Si me preguntaran Que es el amor La respuesta seria muy sencilla Una sonrisa tuya Despertar contigo en las mañanas Porque el amor es felicidad Y eso es lo que tu me das Pero Yo ya no puedo soportar Tanta distancia La soledad viene a mi Casi me mata Y ya no puedo aguantar Un día más sin ti No, no, no quiero Pasar un día más aquí Sin ti Sin ti Sin ti Tú Tú eres mi bandera El corazón de mi semblante He esperado tanto Para aquí poder tenerte No te pido mucho Solo permíteme amarte Y yo te lo juro Nunca vas a querer irte Tú mi inspiración En verdad eres mi arte Elige el lugar donde sea voy a llevarte Pase lo que pase Siempre voy a protegerte Y un amor eterno Hoy vine a prometerte No, no, no te vayas de mi vida Por favor Te prometo que te daré lo mejor De mi vida ahora tienes el control No, 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 no No te vayas de mi vida Por favor Te prometo que te daré lo mejor De mi vida ahora tienes el control Yo ya no puedo soportar Tanta distancia La soledad viene a mi Casi me mata Y ya no puedo aguantar Un día más sin ti No, no, no quiero Pasar un día más aquí Sin ti Sin ti No, no te vayas de mi vida por favor Te prometo que te daré lo mejor De mi vida ahora tienes el control No, 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 no No te vayas de mi vida por favor Te prometo que te daré lo mejor De mi vida ahora tienes el control No, 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 no No, no, no El mucho Mismo negro loco No, 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 no Yo creo que Una mejor definición Del amor no la pude dar Simplemente quiero decirte que De mi vida ahora tienes el control De mi vida ahora tienes el control Gracias.